¿Quiere saber si sos su tipo? Aunque no solo hubo rosas para el rompecorazones Así que yo no le creo a este turco nada Ni lo que planteó Ni las disculpas I'm sorry mi vida Ni el Twitter nada porque no lo leo Mirá si se va a ir a Turquía Mi amor no lo sacan ni con la orden de un juez de acá Un consejo para los próximos bailes que quedan Estás muy cerca de la final El papel de víctima no te lleva a ningún lado Argum también se lo vinculó con Solita Silveira Y se encandiló con la hija del ex futbolista Oscar Ruggeri Una chica muy buena Una chica muy honesta No, no tengo miedo al papá O sea puede venir todo un ejército Ergum Emir El turco más argentino de los artistas Como un ciudadano turco me hace muy feliz Que esté pasando esto Porque para mí Argentina ya es un país hermano Ergum ¿Es el galán que llegó para quedarse?